Y este departamento de ambiente que es el último y que va a reunir toda la información ambiental sobre el río. Esto es muy importante porque Caro tiene ya una historia de 20 años de estudios. Esto se va a compilar, se va a publicar de forma que tengamos noción de las cosas que ocurren. En realidad lo que le pasa al río Uruguay es parecido a lo que le pasa al río Santa Lucía. Por descarga de los productos agrícolas, se produce ese fenómeno de las algas que le quita oxígeno al río y que hay que combatir con una buena actitud muy severa de las autoridades de ambos países. También hay contaminación por las ciudades, digamos el impacto de las cloacas. En esto, en ambos lados se está trabajando bien en materia de obras sanitarias. Se acaba de dar el permiso ambiental para la instalación en salto, que va a permitir depurar las aguas que van al río. Esto es muy importante. Argentina también hace obras. El permiso ambiental para la instalación en salto, que va a permitir depurar las aguas que van al río. ¡Gracias!